¿Cómo nos refleja la importancia que definitivamente tienen las experiencias? Para comer en estos sitios y cómo McDonald's, por ejemplo, ha sido el pionero en detectar esta afluencia a la comida rápida, este número de personas que recurren a estos centros. Cerramos con Palomita viendo cómo el Max Experience, esa plataforma que usan y que incluso después vemos cómo Sim, la plataforma de Adapta e Insight, tanto como para McDonald's como para Cinemex, funcionaron para mejorar la comunicación y estar conscientes de cómo las redes sociales influyen en una marca. Y por último, cómo Pizza Hut también usó la tecnología para optimizar procesos, pero no solamente nos quedamos en tecnología. ¿Qué hizo Cinemex? Usó parte de su conocimiento de las necesidades que puede tener el consumidor y dice, bueno, no solamente quiero ofrecer palomitas y refrescos y una entrada a ver la película, quiero algo más, cómo mejoro o en qué me puedo diferenciar y es cuando vemos, por ejemplo, aquí el tema de contratar a menús diseñados por Chef, lo cual me parece fabuloso esto que hizo. Vemos cómo cerramos las cuales son estas marcas más valiosas y cómo relacionamos esto con lo que estamos viendo en el curso. Pues muy sencillo. Pasamos ahora de haber estado aquí en nuestra plataforma, correcto, viendo nuestra semana número 10. Ya vieron los videos y vimos qué pasaba con Ratatouille, correcto. Y de esta manera lo vamos a proyectar. Estamos buscando experiencias definitivamente. Estamos diciendo que todo lo que conecta y emociona al target es lo que realmente nos va a permitir poder ofrecer un buen servicio y poder captar y retener a nuestros clientes, ¿ok? Entonces, ¿qué papel deben jugar los empleados aquí? Un poco lo que vivo con ese ejemplo que a mí me encanta de Ratatouille y por eso es que tenemos que entender bien sus funciones. Si ven, ese fue el fin de ese video, que de una manera práctica entenderan cuáles son las funciones que debe tener un empleado e incluso un jefe. Pudiésemos llamar que ellos dos, de acuerdo a su entorno, buscan, tienen el rol de ser jefes. Y esto marca el punto del liderazgo que debe tener cada quien en su espacio. Vimos cómo el empoderamiento que daba Ratatouille a todas sus ratitas, que vendrían siendo su personal de apoyo, permitía y permitió ofrecer esa experiencia de calidad y cómo él mismo se puso, él junto con su compañero, se pone la cachucha y decir, bueno, vamos a servir. Ok, entonces creo que con esos dos videos y la lectura del fast food podemos tener claro la importancia de la experiencia, de cómo los procesos debemos, nos ayudan y nos apoyan en detectar oportunidades, que es lo que hicimos apoyándonos en el plano, como verán ese plano, por eso es rediseñable todo el tiempo. Y por último, ¿qué quiero decir? Bueno, miren, me apoyo en esta frase rapidito de Phil Jackson, él fue un entrenador de la NBA, y decía, los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes confían los unos en los otros, lo suficiente para renunciar al yo y trabajar en nosotros. Los buenos equipos de verdad acaban por ser grandes equipos cuando se integran y confían unos en otros. No les estoy diciendo nada diferente, si se acuerdan del inicio de la clase, es el medio del curso completo, no de la clase de hoy, sino de las semanas iniciales y subsecuentes. Hablábamos de la confianza que hay que tener, que es el núcleo del servicio, y luego viene todo lo que es el elemento de la calidad y todo el valor que uno pueda integrar. Retomo Starbucks por su filosofía tanto de contratación, el tipo de perfil de empleados que busca para poder ofrecer una experiencia al cliente, y como en Apple, si algunos no lo sabían, ellos también los llaman a sus vendedores, los llaman asociados, están perfectamente con uniformes, y la función de ellos es estar siendo siempre cordiales y atentos para atenderte en tienda. Una de las estrategias que usan ellos de contratación, dicen muchos que es un secreto y otros que no, es sencillamente identificar a la hora del proceso de reclutamiento todas las características positivas que tienen ese empleado que llega allí para poder saber dónde esa persona puede trabajar. Eso es clave, es buscar esa empatía entre el jefe y los empleados que vienen a ti. No se me escapa nada, vamos ahora entonces a usar esta tecnología que nos muestra Road Shorts para que entiendan cuáles son los elementos que definen como importante un empleado y qué o cómo podemos traducir esto a través de los siete hábitos de Walt Disney. Walt Disney creo que con esos siete hábitos ahí tenemos la fórmula secreta para cuando diseñemos nuestro espacio de cómo contratar a los empleados que queremos tener para bien sea Kitsania, Ikea o cualquier otra empresa que estemos revisando, bien sea Uber, bien sea el mismo Liverpool, la Universidad Iberoamericana, qué perfil debes buscar de acuerdo al servicio que estás ofreciendo. Ok, vamos a revisarlo y volvemos al servicio. La empresa y el servicio personal de contacto representan el servicio. Dos, forman parte fundamental del producto, representan y entregan en gran medida calidad. Tres, son la marca. Cuatro, afectan las ventas, generan más ventas causadas adicionales. Factores que mejoran las probabilidades de éxito y desarrollo de nuevos servicios. Uno, sinergia de mercado, nuevos productos, ajusta la imagen, experiencia y recursos de la empresa, más satisfacción. Dos, factores organizacionales iguales, esfuerzos coordinados y tres, investigación de mercado. Hagan lo que hagas, hazlo también para que vuelvan. Y además traigan a sus amigos frase de Walt Disney. Revisemos ahora las siete claves de Disney, refuerzan la filosofía ideal entre empleados y clientes. Uno, la competencia es cualquier persona con la que el cliente lo compare a uno, desde un parque como Six Flags, a cualquier otra atracción. Dos, prestar una exagerada atención en los detalles. Tres, el jefe debe practicar con el ejemplo. Cuatro punto, todos practican con el ejemplo. Quinto hábito, se escucha mejor a los clientes a través de muchos oídos sextos, reconocer, recompensar y celebrar. Y todos los empleados hacen la diferencia. Efectivamente, hemos entendido o vamos entendiendo, correcto, la importancia que tiene el empleado. Definitivamente, si él no forma y no se siente parte de la empresa como este pingüinito que les pongo aquí, es tener la camiseta puesta, significa lo que nosotros debemos lograr sentirnos. Si trabajamos como empleados en una organización o si pretendemos hacer y participar en el proceso de selección de personal para trabajar en equipo con ellos. Ya sabemos que hay que trabajar siempre en equipo, que el personal se tiene que sentir parte de él y para eso es fundamental y básico que entiendan la filosofía de la empresa, que entiendan lo que tiene que ver con los valores, los objetivos y la misión de la misma. Para ir revisando el rol que tiene el empleado, es muy importante que determinemos qué papel juega. Si ustedes ven estas imágenes que les pongo aquí en este slide, yo quisiera que en esto que es un servicio de hospital o de visita a un doctor, esto que es un salón de belleza y la compra de un boleto de avión. Si revisamos estos procesos, lo importante aquí es determinar qué rol o qué papel está jugando el empleado y el cliente. En este caso estamos hablando de empleado. Entonces, cuando me refiero a rol, su participación es directa, es indirecta, es de bajo contacto o de alto contacto. El hecho de que sea de alto o bajo contacto, una vez más, va alineado con lo que vimos sobre las características del servicio, sobre el tema de qué tan intangible o no intangible es el servicio. Entonces, es conveniente que tengamos claro cuándo una actividad la podemos llamar de alto contacto, en donde efectivamente, como pueden ser las clases que lo vimos al inicio, o ese servicio del salón de belleza, donde generas una experiencia acción por acción, día con día, y es el empleado quien definitivamente entrega el servicio. Cuando nos vamos a bajo contacto, pues piensen desde un Amazon, un Netflix, pensando en servicios, que sí ocurre, o como otro punto que debemos resaltar, es que estos empleados, cuando la presencia del empleado de contacto es menor, pues es allí donde hay que poner especial atención en los procesos. Entonces, esa es la idea, de saber si es bajo o alto contacto la participación del empleado. No me voy a detener, es infinito el tema del empleado. De hecho, por eso es que hay una materia de recursos humanos específicamente, ya que el capital humano es básico para toda organización, y nosotros como futuros profesionales de negocios, bien sea como administradores, como mercadólogos, o cualquiera de esas otras carreras que desarrollamos y que en el foro tenemos distintas carreras, el capital humano y entender la importancia que tiene el personal en cada una de las empresas es básico. El que quiera profundizar más, les comparto este clic, es retosdirectivos.se, ahí le dejo, para que vean los términos sobre la estrategia laboral y cómo es básico la estrategia de carrera. El punto importante que quiero con ello es enlazar para que vean los elementos que tenemos que considerar a la hora de hacer estrategia para nuestro personal. Entonces, retomo Walt Disney con esta frase que dice, Walt Disney World recibió la distinción de ser elegida como la empresa que mejor brinda atención en el mundo, con un retorno del 70% de sus visitantes hasta dos y tres veces. Es de las pocas marcas y de las pocas experiencias de servicios, como específicamente hablando de sus parques e incluso los cruceros que tienen esta frecuencia. Es raro que en servicios tan puntuales como esto, esa frecuencia de visita vaya de dos a tres veces. Si lo pensamos en la universidad, el reto de una universidad, pues cuál pudiese ser que tú salgas tan contento de la universidad en la cual estás cursando tu carrera, tu licenciatura, para que luego quieras hacer aquí mismo tu diplomado, o bien sea la maestría, o bien sea el doctorado. Entonces, esa frecuencia no siempre se logra en todos los servicios. Me paso rápidamente, esto estamos claros, y quiero, me voy un ratito de su vista para no molestarlos y que recuerden que si queremos darle empoderamiento a nuestros profesionales, los beneficios que van a tener son mucho mayores que las desventajas. Los beneficios van enfocados a, me regreso aquí a mi slide, rápida respuesta a las necesidades del cliente durante la entrega del servicio. Vas a lograr que tenga, que esa rápida respuesta reduzca la insatisfacción del cliente durante la recuperación del servicio, que los empleados se sientan mejor acerca del trabajo y con ellos mismos, la interacción de los empleados con los clientes va a ser más cálida y entusiasta. Los empleados en los que delegues esa autoridad son una buena fuente de ideas para el servicio y los clientes brindan una buena publicidad a través de la comunicación de boca en boca. Esos son los beneficios de darle empoderamiento al cliente, al empleado. Las desventajas es que sí, efectivamente puede ocurrir que tengas que invertir más, sobre todo porque hay que entrenarlos mejor, capacitarlos mejor, pero ya sabemos la garantía que da esto de capacitar al empleado como debe ser. Los costos laborales tienden a ser más altos. Puede ocurrir que la entrega del servicio potencialmente sea más lenta o inconstante. Aquí nos vamos a la parte de la heterogeneidad. Esta es inevitable en servicios y por eso en algunos de los servicios que se puedan de manera implícita o explícita, como lo vimos en nuestro foro principalmente, veremos qué estandarizamos y qué personalizamos. ¿Ok? Sí puede ocurrir que si un empleado está insatisfecho o no está identificado con la empresa, las decisiones que tome ese mismo empleado sean incorrectas o incluso regalar el negocio. Su negocio se refiere a que haga descuentos o tome decisiones que no convienen a la hora de estos procesos. ¿Ok? Les recuerdo, estamos, si hacemos palomita, cerrando o viendo nuestra brecha de desempeño del servicio. Recuerden que cuando hablamos de estas cuatro brechas es, yo empresa, ¿cómo hago para estar y conocer bien a mi cliente? ¿Cómo estoy más cerca de él? ¿No? Tengo que tener una investigación adecuada, que no haya mala comunicación interna o que no esté identificado el segmento. Cuando hablamos del diseño, por eso es importante diseñar y evitar deficiencias en nuestros planos, porque esto nos va a permitir que estemos más cerca del cliente. Y ahora en desempeño del servicio, si vemos por aquí, vamos a poner de este extremo, en el desempeño del servicio lo importante hay varios elementos. Estamos ahora con el tema del recurso humano. Luego la semana 12 entraremos y 11 en canales y administración de la demanda. Y la falta de empoderamiento y el trabajo en equipo puede hacer que entonces ya no estemos reduciendo esa brecha, sino que estemos alejándonos más de nuestra relación con el cliente. Esto es la relación que yo busco que entendamos. Esto hago hincapié cuando hablábamos incluso en el examen. Muchos confundieron la brecha de comunicación con la brecha de desempeño del servicio. Ahí yo les tocaba el tema de administración de la demanda y todos los elementos que tienen que ver con capacidad es aquí donde buscamos cerrar esa brecha. Por último, vamos entonces a ver este listado de motivación, consentimiento e involucramiento. Los que han leído o revisado alguno de los textos o ya vieron la materia de reclutamiento y selección de personal, pues estarán al día con estos términos. Yo lo que quiero es, para cerrar, que el tener claridad en las reglas es como en la familia. Tú, tanto a los niños como en una organización, defines bien los parámetros, tanto de vestimenta como si se puede o no se puede comer, similar al letrerito que tengo yo aquí arriba, que no sé si lo ven, que dice no fumar. A eso nos hablamos de, por cierto, de indicadores ambientales, igual que los que ven aquí, que hacen en caso de signo, de sismo. Todos esos simbolismos son reglas, son medidas para poder transitar. Esas son visuales y hay otras que son desde el contrato, cuando empiezas a trabajar en un lugar y te quedan claras, o se puede o no se puede coche en las escaleras mecánicas. Estas reglas deben ser siempre definidas y es lo que te puede diferenciar. Les pongo la imagen de Disney, ya que ellos también tienen una claridad en sus reglas, desde si se permite o no se permite que tengas tatuajes. Esto aplica, de hecho, también para los deportes en gran medida. ¿Qué tipo de empatía debe generar? Si no son personas empáticas, pues probablemente no las van a poner a ser personajes. Un conjunto de reglas que debemos estar conscientes. Los empleados en muchas ocasiones son el servicio, en todos los casos representan a la empresa ante el cliente y afectan a las percepciones de la calidad del servicio. Eso creo que estamos claros. Él puede afectar cómo yo persigo el servicio y por ende mi experiencia y por ende, pues la contratación o no del nuevo o del servicio con recurrencia. Entonces es esencial compaginar lo que el cliente quiere y necesita con las capacidades de los empleados para poder satisfacerlos. Elementos de motivación. Recuérdense, esto es un poco lo que deberán listar. Traten de hacerlo de la manera más gráfica posible. No quiero que me hagan grandes textos, pero tampoco que no se vea personalización. O sea, para Kitsania, para Ikea o para alguna de las otras marcas que uno quiere revisar. Hay elementos a la hora de contratar que por la marca se sobreentienden si no conseguimos la información. Selecciona el personal cumpliendo con una premisa, escoger a las personas adecuadas para el puesto adecuado. Se debe dar una inducción donde hablamos de misión, visión y valores. Se deben comunicar los avances, en qué está la empresa, si hay un cambio o no de imagen. Para tú mantener motivado e involucrado al cliente es importante que ellos vean el tema de ascensos, que sean reconocidos. De igual manera es importante que su lugar de trabajo sea cómodo, ameno. Físicamente hablando, un empleado se tiene que sentir seguro y tranquilo y a gusto en su trabajo. E igualmente es importante que negocien los objetivos con cada uno de sus subordinados, sus disposiciones, el alcance, cuáles son sus metas. Generando esas interacciones, pues muy probablemente se podrá tener una mejor empatía y un empleado satisfecho. Este ejemplo es fantástico. Yo se los puse como cápsula. No les digo más, solamente que díganme si esto significa un empleado motivado con una marca. Cómo una experiencia puede cambiarlo todo. El lograr que tu cliente realmente se identifique con tu marca será de los elementos más importantes. Y si tienen alguna reflexión, me encantará verlo y tendrán 0.50 puntos en algún lugar de esta semana. Recuérdense de aplicar el empoderamiento, que se inculque el trabajo en equipo, que habilites las capacidades de los colaboradores, que haya una red de apoyo, que ellos siempre sientan que están en equipo, no que sientan que hay, como les pongo aquí, que se pueda acabar esa relación. Y enriquezca todo lo que es las partes de las responsabilidades. Es muy importante que, como lo vimos en el empoderamiento, que el cliente se sienta confiado de las responsabilidades que le son asignadas y que él sienta independencia. ¿Sí? Ya cerrando, rápidamente, recuerden, sí, la empresa debe ser flexible y tiene sus pros y sus contras. En pros, que puede generar más plazas de trabajo, puede aumentar la productividad, en contras que debilidad en las estructuras jurídicas, dificultad en el trabajo con los sindicatos, puede presentarse reducción de los gastos sin fortalecer el empleo a largo plazo, o puede ayudar a la creación de empleo. Esto de flexibilidad en las empresas, nos referimos fundamentalmente que, de acuerdo al tipo de contratación que se desarrolle e implementes en la empresa, depende de la filosofía, tú podrás ser flexible en unas cosas y no en unas reglas, en unos estilos de contratación, si es por hora, si haces home office, etc. comisiones. Cierro con este slide, en el cual, si se fijan, conociendo las expectativas y la cultura del servicio, nos va a permitir lograr una gestión eficaz, identificando esos momentos de verdad, poder gestionar nuestro personal, entender los procesos con qué fin, lograr poder satisfacer a nuestros clientes. Les dejo este ejemplo de Shanghai, lo tienen en video, fíjense desde cómo es su proceso, cómo sin su capital humano, ellos no hubieran podido terminar, terminar la terminal número 4, y cómo los gurús del marketing, siempre han dicho que necesitamos a nuestro personal. ¿Y de qué manera cerramos? Vimos el rol de los empleados, qué deben hacer específicamente, los beneficios que tiene el tema del empoderamiento, sus responsabilidades, responsabilidades como elementos de motivación, qué debemos hacer desde el espacio físico, incentivos tanto monetarios como de tiempo, flexibilización, y otra cosa que es muy importante es que detectamos cómo si invertimos en un personal, también el costo de capacitación y contratación vale la pena, porque podemos retenerlos y si no invertimos en ellos, las pérdidas por no cuidar a nuestros empleados pueden ser mayores y las pérdidas en ventas también. Ya lo vimos en el caso de Harrison Davis, lo vimos con Home and Depot, poco a poco lo hemos visto a través de los diferentes ejemplos. Para la semana que viene les voy a dejar un video como materia en línea, pues los videos son la llave principal o las lecturas de flores.com. Es un caso que podemos revisar con lupa. Es también una marca mexicana que para mí es muy exitosa. Y podemos decir que entendimos la brecha de calidad. Este video habla la atención, cómo puede cambiar, lo siento y no puedo ayudarte, sí, dígame en qué puedo servir. Es parte de esto de lo que estamos buscando. Vamos a dar inicio en la semana que viene con esto de entender los canales y la distribución y alineado perfectamente con nuestro cliente. Ok, entonces ha sido todo por esta semana. Los dejo con su actividad. La actividad es bastante sencilla. Después de que hicieran todo su plano, pues ahora vamos a pasar al siguiente punto de nuestro anteproyecto, que es que concluyan con su actividad integradora. Le voy a hacer clic aquí. Igualito ustedes la tienen en Brightspace y lo más importante es que lean allí ese detalle dónde, qué elementos deben mantener para que puedan realizar esta actividad de la semana. Entonces nos vemos en nuestra semana 11. Como siempre, a sus órdenes a través del foro de preguntas y dudas, bien sea por el localizador. Y pues continuemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.